bienvenidos bienvenidos sean a un vídeo más en este caso toca hablar de la actualidad de cruz azul en este apertura 2024 estamos en la jornada 3 pero tenemos temas muy importantes que hablar qué está pasando con Uriel Antuna y es que el día de hoy todo parece indicar que Antuna se quedará en el conjunto de la máquina también tenemos que hablar de Kevin Mier hay oferta o no hay oferta del fútbol de Europa hay interés o no existe interés además la máquina renueva a Rodolfo Rotondi Rotondi renueva su contrato con cruz azul por los próximos cuatro años y también tenemos que hablar de Carlos Alcedo así que bueno antes de continuar seguimos un poquito jodidos de la garganta pero bueno aquí estamos con la información de la máquina ya sabes déjanos en los comentarios tu opinión acerca de todos y cada uno de estos temas y comenzamos bien empezamos con la noticia más reciente lo que acaba de informar Cruz Azul a través de sus redes sociales y es que Rodolfo Rotondi renueva su contrato con la máquina hasta 2028 qué podemos decir de esta noticia creo que es una noticia muy buena para Cruz Azul se entiende que Rodolfo Rotondi está adquiriendo un rol diferente en el esquema de la máquina en el parado táctico Rodolfo Rotondi es un futbolista que no sólo te puede aportar en el ataque también Rodolfo te puede aportar en el sector defensivo incluso hay jugando como carrilero creo que hemos visto buenos minutos de Rodolfo Rotondi en esta apertura 2024 sí que es cierto que con Rodo uno esperaría un poquito más ofensivamente con Rotondi se supone que llega para ser un futbolista que dé ese pase final a los delanteros de momento Rodolfo Rotondi no lo ha conseguido pero bueno hemos visto grandes actuaciones de Rodolfo había sonado mucho el interés de algunos equipos sí que es cierto que hubo interés sí que es cierto que el representante sobre todo fue el que estuvo ofreciendo a Rodolfo a diferentes equipos y mencionábamos que para Rodolfo Rotondi era importante quedarse en la máquina pero también el tema económico con esta renovación de contrato Rodolfo Rotondi iba a estar cobrando lo que él tenía contemplado y tendría que llegar una oferta descabellada por Rodolfo Rotondi que veo muy complicado que esto pueda darse para que con esto Rodolfo salga de la máquina para Ito Luca fue el equipo que mostró más interés sin llegar a una oferta formal directamente a Cruz Azul hubo un acercamiento con el representante pero el futbolista fue claro respecto a su futuro en Cruz Azul con esto se renueva un contrato más en la máquina y evidentemente Cruz Azul está negociando todavía para conseguir algunas renovaciones de contrato todavía en los futbolistas del primer equipo pasamos a Carlos Alcedo que está pasando con Carlos Alcedo el futbolista sigue perteneciendo a Cruz Azul hasta este momento el jugador no entrena ya en las instalaciones de la Noria lo que busca Cruz Azul junto con el representante del futbolista es llegar a un acuerdo para rescindir el contrato Carlos todavía tiene contrato con la máquina y por consecuencia rescindir el contrato saldría un tanto elevado pero es lo que está negociando Cruz Azul con el representante llegar a un acuerdo para ver si es que Cruz Azul puede pagarle mucho menos de lo que le resta de contrato a Carlos y es que mientras Carlos Alcedo se encuentre en estos temas legales o en estos temas de investigación la máquina no podrá contar con el futbolista no tanto porque no sea posible lo que no quiere Cruz Azul es tener un futbolista que no está enfocado al 100% en la disciplina de la máquina hemos visto que en redes sociales Carlos Alcedo ha expresado su apoyo a los jugadores de Cruz Azul en cada partido Carlos Alcedo termina mandando un mensaje pero bueno no forma parte del plantel actual y si es que no se llega a un acuerdo para rescindir su contrato si el futbolista se estaría incorporando a los entrenamientos de la máquina aunque también ya tendríamos que esperar el tema legal con Carlos Alcedo así que lo de Carlos pinta para ser todavía un poquito larga esta novela y pasamos al tema de Kevin Mier Kevin Mier está siendo buscado o no está siendo buscado en el fútbol de Europa desde hace meses había salido un rumor de que el Brighton estaba interesado en Kevin Mier este equipo de la Premier League un equipo importante un equipo que suele estar compitiendo ahí en la media tabla de la Premier League en las últimas horas ha sonado un rumor de que ya se está gestionando este fichaje para el Brighton que ya se tiene pláticas con el representante de Kevin Mier y a ver esto evidentemente llama la atención y seguramente mucha gente empieza a preocuparse por la situación de Kevin Mier primero que nada debemos dejar algo claro el futbolista renovó su contrato con la máquina pero esto evidentemente no te asegura que Kevin Mier no pueda salir de Cruz Azul si llega una oferta económicamente importante para la máquina y también para el futbolista evidentemente se estaría negociando la salida de Kevin Mier pero en este momento podemos confirmar que no existe ninguna oferta de ningún equipo por Kevin Mier no hay pláticas con el representante de Kevin Mier y no hay pláticas con el entorno de Cruz Azul para que algún equipo sobre todo en el fútbol de Europa se haga de los servicios del portero colombiano así que en esta parte bueno podemos estar tranquilos con Kevin Mier sí que es cierto que queda todavía muchísimo tiempo para este mercado de fichajes y cualquier cosa puede pasar evidentemente nos gustaría que Kevin Mier se quede en la máquina que pueda quedarse mucho tiempo es un portero que te da mucha seguridad un portero que en esta apertura 2024 no ha recibido gol y las veces que se le ha exigido creo que ha respondido de muy buena manera así que con Kevin Mier no hay oferta de ningún equipo pasamos ya por último al tema de Uriel Antuna qué es lo que está pasando con Uriel Antuna habíamos comentado se había llegado ya un acuerdo entre el AEK el representante y Cruz Azul para que Uriel Antuna sea nuevo futbolista del AEK lo que está pasando es que el AEK está retrasando todo tipo de negociaciones incluso con rayados de Monterrey por la situación de Orbelín Pineda lo habíamos comentado y en un vídeo hace un par de días el futbolista está desubicado está desconcentrado está pensando más en irse al fútbol de Europa pero bueno creo que esto podrá cambiar porque porque el AEK tiene prácticamente descartado el fichaje de Uriel Antuna y por consecuencia el brujo se estaría quedando en Cruz Azul evidentemente las negociaciones entre Cruz Azul y el AEK estaban muy avanzadas incluso Guadalajara ya había aceptado esta oferta del AEK pero bueno si no se llega a un acuerdo el futbolista seguirá con la máquina entrenando al parejo y seguramente el tema de la mentalidad tendrá que cambiar para Uriel Antuna hay que mencionar que Uriel Antuna desde hace año y medio dos años está buscando su salida al fútbol de Europa pero desafortunadamente para él no lo ha conseguido y desafortunadamente otra vez estará quedando con las ganas de ir al fútbol de Europa a menos de que en los próximos días llegue alguna oferta por el brujo pero también lo habíamos comentado si no se da el fichaje de Uriel Antuna por el AEK la máquina ya tiene contemplado un contrato para la renovación de contrato del brujo así que bueno vamos a ver qué termina pasando con Uriel Antuna si renueva su contrato si se queda de momento en la máquina con el contrato que tiene o si es que llega alguna oferta de algún otro equipo pero de momento Uriel Antuna se quedará en Cruz Azul de momento lo vamos dejando por acá ya sabes que si te quieres enterar de todas las noticias de la máquina te puedes suscribir este canal nos vemos en un próximo vídeo adiós yo soy el celeste es un sentimiento que nos morirá ole 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 ole